Música Lo dejas licuar solito en el procesador y así tienes que tener paciencia si lo quieres dejar así demasiado o más tiempo para que te quede más blandito pero a mi me gusta esta textura y ya estás listo para embarrar en nuestro pan ahorita les voy a mostrar Música 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 Música